Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar un coctel de calamar. Súper fácil, muy rico y bien rápido. Espero que les guste y se queden a ver hasta el final. Vamos a necesitar 500 gramos de calamar precocido, media cebolla moraba, un poco de cilantro y dos jitomates cortados en cubos. Una taza de salsa katsu, salsa picante cantidad suficiente, una cucharada de salsa de soya y una pizca de orégano seco. También vamos a necesitar el aceite de oliva. Vamos a poner aproximadamente 2 litros de agua a hervir y cuando ya esté burbujeando vamos a poner el calamar y lo vamos a dejar ahí por de 20 a 40 minutos aproximadamente. Aparte vamos a ponerle una cucharada de aceite, aceite de oliva y vamos a poner aquí el orégano hasta que cambie de color. Si no tienes aceite de oliva puedes utilizar el aceite que utilices para cocinar cotidianamente. Y bueno, vamos a reservar esto por un momento. Ahora vamos a poner en un recipiente la cebolla, el cilantro y el jitomate. Vamos a incorporar un poco y enseguida vamos a agregar la salsa katsu. Si tú quieres ponerle un poco más está perfecto, esto ya va a ser a tu gusto. De igual manera el chile o la salsa picante va a ser la cantidad que tú desees. La soya le vamos a poner la cucharada y vamos a incorporar todo esto. Ahora le vamos a agregar el orégano que teníamos con el aceite. Esto le va a dar un toque ahumadito y un olor muy muy rico. Y ahora vamos a agregar el calamar ya escurrido y vamos a incorporar todo perfectamente para que el calamar se impregne de toda la cincita que ya teníamos aquí preparada. Y listo. Es así como quedaría ya nuestro cóctel. Es algo súper fácil y muy rápido y queda de verdad muy muy rico. Espero que les haya gustado y se animen a prepararlo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.